¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Este monstruo! ¡Toma! En el sniper elite Creo que hay que ir en sigilo No, no, aquí hay que ir Todo el que veas tú vas y lo matas Venga, vale Sí, ya lo veo Bueno... ¡Ay! Hay que sacar la pistola Viene gente, eh Sí, sí, lo veo, lo veo ¿Cómo que... ¡Ostias, ostias, ostias, ostias! ¡Que muzan! ¡Que muzan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que muzan! ¡Que muzan! ¡Que muzan! ¡Uy! ¡Toma! ¡Muertos! Vale, ya está, ya está Bien, bien, bien ¡Ahí, ahí! ¡Ah, compañero! A... Ir sin hacer ruido, pero bueno No sé Uy, ¿esto qué es? Estas cajitas De cositas de colores Oye, ¿yo por qué no tengo pelo? ¿Y yo por qué soy un tío? Pues así Pues así Yo creo que no había soldadas En esta... ¡Soldate! En estos años ¡Soldate! Hay que ir por la... Por la calle central En país de mí Ah, vale No tengo mucho instinto de orientación, ya sabes Hay que ir al punto amarillo Uy, que me he metido en una habitación sin salida ¿Me gusta la puerta? Al punto amarillo ¿Cómo te agachas aquí, por cierto? Agacharse... Con... ¿Control? No, control A la C, ¿no? ¿A la C? Sí, a la C Uy, ¿qué? Pero a la C es tirarse al suelo Mira ahí Ah, vale Si le das otra vez se tira al suelo Sí, sí Mira, hay que ir al punto naranja este Lo ves, ¿no? El punto naranja Ah, sí, lo ves ahí, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Oh! Compañera Ahí está Objetivo Un plio ya hay que subir Atravesa las murallas callejeras Pues atravesamos ¿Dónde estás? Aquí ¡Ay, mira! Vamos a hacer un potaje ¿Con qué? Es que ve ahí, mira Y una cocina con una olla y todo Vamos a hacer un potaje ¿Un potaje? Sube para arriba Sube Sí, yo creo que sí Las balas Cuidado, cuidado Hola, hola, ¿te hay uno aquí? Ah, mi compañero no lo mates Se va a brillar Madre No... Bueno... Hay que mirar siempre Y yo no miro nunca Agacha, agacha 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 la cabeza ¡Uy! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde? Yo para mí que por ahí hay francotiradores y cosas Sí, sí, sí ¿Qué? Seguramente No veo a nadie No sé ¿Qué hay que ir para acá? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¡Uy! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Dónde? ¡Por detrás! ¿Dónde? ¡Por detrás! ¡Que estoy muy herida! ¡Cúrame, cúrame! Ya está, ya está muerto, muerto Tu compañera ha caído ¿Cómo se cura aquí? Buena idea, dale, dale ahí Al aire Parra espaciadora Ah, vale, vale Ah, vale Ay, gracias, compañero Vaya, vaya, dos Tenete, compañero Vamos Gracias, compañero Yo creo que viene más gente por aquí Si no, los dos alemanes ¿Y era esto por qué no tuerce para acá y para allá? Uy, uy, uy Sí, no sé, se quedas todo... todo pillado ¡Levanta! ¡Mierda! ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Qué desastre, Turren? ¿Este muñeco? ¿Por qué no se mueve este muñeco? Sí, a mí también ¿De aquí? A mí también me pasa Se ha quedado como tonto Por aquí, entonces Por aquí Vamos a tirarnos por aquí, ven No, no, a ver ¿Dónde has ido? Aquí, aquí Mira, ahí al final hay un soldado Ah, por aquí Ah, vale, vale ¿Le ves aquí? Al final de la calle hay... Hay dos, mírale ¿Le ves al final de la calle? ¿Dónde se ha cubierto la Q? Hay dos soldados Sí, sí, sí Espera, voy a sacar al Franco Como es el... Para hacer el full money Ah, ahí lo puedo... ¡Uy! 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 Me la has dado el Franco tirado de arriba ¿Dónde está? Hay un Franco tirado, ¿eh? Cuidado ¿Dónde, dónde, dónde? En el piso de arriba Cuidado Escóndete, escóndete No, espera, yo le doy... Ah, vale, ya le doy Vale, ya le doy Creo que se ha muerto Ahora sí Ahora sí está muerto ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué me está dando? Hostias No estoy agachado A ver si es lo que es lo que toca Está muerto Bueno, en estos tiros aguanta esta gente, macho Toma ¡Ah! Oh, super barato El 17 Recargando, recargando Mira, asoma la cabecita Toma Toma ¡Tiraco! Ven, 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 ven Asoma la cabecita Toma ¡Echaco! Estos quedan Hay uno ahí, hay uno ahí Me encanta la cinemática de cuando las balas eh, cuando salen las balas a cámara lenta me encanta. Yo creo que ya, o ¿tú crees que ya? Vamos, vamos, vamos por alante. Yo creo que ya no hay más soldados, el francotirador, ah perdón, yo creo que el francotirador ese. Vamos por aquí. Por favor, ¿te quieres levantar por favor? No te tumbe, levántate. ¿Por dónde has ido? Por la parte de atrás, aún no cuyo, si por aquí no hay, espera que por aquí no hay salida, no, no. Ah mira, yo estoy aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. Sí, sí, es que es por ahí, es por ahí. Creo que al fondo, espérate que estoy mirando a ver si hay un francotirador, hay un francotirador al fondo, cuidado. Vale, vale, vale. Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto. Me cago en tu padre, te vas a cagar. Tirado. Vaya. ¡Hala! Turren, que guapo. Pero es que he visto yo tu cinemática. La he visto yo. Mola mogollón. Sí. Y este venga a agacharse. No te agachen más. Es que cuando estás en cooperativo le sale al compañero también. Qué guapo. Está chulo. Está todo molón. Sí, para, para. Esta primera parte, esta primera parte, esta primera parte. La pantalla facilita aquí. Sí. Lo sé. Está. Lo bueno. A ver, la siguiente, ¿qué tal? Sube. ¿Está? Cuidado con ese. La vi en toda la cabeza. Sí. Venga un buen muchacho. ¿Dónde estás? A ver, a ver. Es que se ha cerrado la puerta. ¿Qué delante? ¿Ah, sube la escalera? Ah, sí, vale, vale. No. No. ¿Cómo que no? De caleras y están rozas. Sí. Uy, te veo un color de la gana. Están romp... Están rompidas. Actun, actun. Que llegamos al turno. Ahí está. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esa pantalla. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Corre, corre, corre. Ay, no me gusta este arma. La pistola es una caca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Su compañero ha abandonado la partida? Turren. Ay, se ha caído Turren.